La capacidad de poder escuchar, la capacidad de poder ver, es algo tan innato y se ocurre en nuestro cuerpo de forma automática que a veces no pensamos que uno, por malos hábitos, podría empezar a perder, por ejemplo, la audición o la capacidad visual. A esta hora de la mañana, 10 con 39 minutos, aquí en Encendidos, queremos darle la bienvenida a nuestro querido doctor Elmer Huerta, que en Espacio Vital nos va a contar justamente todos estos detalles que tenemos que tener para usar de forma segura los audífonos, un elemento que hoy en la práctica se usan cada vez más. Elmer, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buen día, doctor. Hola, Sara. Buenos días, Noemí, buenos días. Gusto de saludarla. Jorge, buenos días también y buenos días a todos nuestros oyentes. Este, pregunta, a ver, trivia. ¿Cuándo empezaron a usarse los audífonos así a nivel masivo? Ay, de qué. Yo les doy opciones. ¿En los años 50's, 60's, 70's, 80's o 90's? 70's. ¿Qué dices? Me parece que debe ser en época más reciente, ¿no? En los años 90's, ¿sí? Creo que es 90's, ajá. A ver, Elmer, ¿quién está más cerca? A ver, a ver, a ver, a ver. Es en realidad en los 70's. En los 70's es que empezó a usarse de manera vacía. Dos cosas contribuyeron a esto. Uno, los aparatos de alta fidelidad, esas antiguas radiolas, esos antiguos aparatos que habían estereofónicos para la casa, tenían una opción de audífonos. Fue una novedad porque tú enchufabas tus audífonos, tus auriculares y te sentabas y no molestabas a nadie. Y luego ya en los 80's empezaron a aparecer ya los aparatos, este, ¿cómo se llamaban esos de Sony? Los Walkman y todo ese tipo de cosas que hicieron. Ah, claro. El mundo entero empieza a tener unos alambres que le colgaban de las orejas a todos. Y ya en los 90's empezaron los inalámbricos y eso en los 2000, obviamente, ahora es quién no usa ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar brevemente cuál es el problema con usar estos audífonos, ¿verdad? Aparte de lo auditivo que vamos a revisar con más esta intención, también estos aparatos pueden causar los que se ponen en el oído, los que se ponen en el oído, o sea, los alambrecitos pequeños, esos que tienen alambre pequeños o los inalámbricos. Pueden causar infecciones en el oído y pueden causar problemas irritativos. ¿Por qué? Porque al introducirlos, generalmente los aprietas un poco y te pueden dañar la piel y ese daño en la piel puede causar infección y otitis externa. Entonces, ese es un gran problema. Y lo otro que está en plena revisión es si son o no dañinos en la radiación, porque estos que usan la tecnología Bluetooth inalámbricos irradian. Entonces, la comunidad científica está de acuerdo en que el nivel es seguro, pero de todas maneras siempre hay que ser cautos en este tipo de cosas. Ahora, siguiendo a lo que es la pérdida de la audición. Hay múltiples estudios, Sara, Noemí y Jorge, múltiples estudios en los últimos 10, 15 años que demuestran que los jovencitos se están quedando sordos. Y más jordos, digamos, que no escuchan, sino que están perdiendo la capacidad de distinguir los sonidos con más alta frecuencia. Es decir, no se sabe todavía, pero fíjate, estamos hablando que recién todo esto ha empezado en los 90, así en uso masivo, en los 2000. ¿Qué pasará aquí a 30, 40 años cuando estas generaciones crezcan? No se sabe todavía, pero ya está documentado que están perdiendo la audición a los niveles más altos. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es conocer un poquito lo básico de los decibeles. Si hay un silencio profundo, obviamente decibel, que es la medida de intensidad del sonido, está en cero, silencio profundo. Por ejemplo, se calcula o se dice que todo lo que ya pasa de 80 decibeles te va a hacer daño. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cero es el sonido. Por ejemplo, cuando alguien te habla al oído despacito y dice, Jorge, vamos a ver, 30 decibeles. Por ejemplo, una conversación normal, 60 decibeles. Una lustradora, una aspiradora ya sube a 70. Una licuadora en 90. Y estos aparatos, estos audífonos pueden llegar a 100 o 120, que es el nivel 120, un avión que está despegando, por ejemplo. O una sirena de ambulancia, 130. Doctor Huerta, y ahora se ve muy pequeñitos, ¿no? Niños hasta de dos, tres años ya con los audífonos. ¿Quién los controla? Exacto. Entonces, acá hay un consejo básico. La mayor parte de estos aparatos tienen control para niños que deben ponerse máximo a 80 decibeles. No más de 80 los niveles de los audífonos, tanto para niños como para adultos. Entonces, brevemente, cuatro consejos básicos. Número, asegúrese que está correctamente puesto en el oído el auricular. Segundo, ponerlo en los oídos correctos, el de la derecha en la derecha y el de la izquierda para la izquierda. Insertarlos en el ángulo correcto. Es importante también asegurarse que los oídos estén limpios. Obviamente, que no estén con infecciones y tomar descansos regulares. Es decir, descansar, no estar con esta cosa en las orejas todo el tiempo. Porque, obviamente, aparte que puede provocar los problemas en la audición, como hemos dicho, las infecciones, la humedad, etcétera. También te van a limitar que te relaciones con el mundo. Vas a estar completamente aislado. Doctor Elmer, ¿existe un tiempo estimado, un tiempo recomendado para utilizar los audífonos? Más o menos, ¿cuánto sería? No he encontrado. Buena pregunta, Noemí. No he encontrado ningún tiempo así. Pero yo creo que es sentido común. Lo menos posible, mejor. O sea, no tratar de usar lo que se yo, más allá de dos horas, tres horas. Hay gente que lo usa seis horas, ocho horas, todo el tiempo. Que está todo el día, a veces, o con los audífonos. Claro, o por el mismo trabajo, a veces es necesario. Y a veces uno escucha la música del otro con el audífono. Sí. Elmer, has dado una cifra bien interesante, ¿no? Sobre los grados de decibeles, ¿no? De cero a cien, ciento veinte. Entonces, no sé, si uno, por ejemplo, sabe que los audífonos, indistintamente del tipo que tengas, puede llegar hasta cien, ciento veinte. Entonces, que calculo que lo óptimo es colocarlo casi que hacia la mitad de ese volumen. Como para estar seguros, digamos, de que no pasemos o no excedamos los decibeles. Correcto. Lo que dicen los expertos es no más del 75%, o sea, tres cuartas partes de la barrita. No más de eso. Muy bien. Doctor Huerta, muchísimas gracias. Muy importante soporte. Nos reencontramos en Espacio Vital, ¿ah? Más tarde. Hasta las cinco, sí. Hasta luego. Chao. Hoy día, preguntas y respuestas. Chao. Bienísimo. Un fuerte abrazo, doctor Elmer Huerta, con nosotros aquí en Encendidos. Y en RPP, la voz de todo el Perú. Quédate con nosotros. Volvemos con mucho más.